¿Qué es Berratti? Es uno de los mejores centrocampistas actualmente en el mundo y sí, se parece un poco al juego que he desarrollado yo en mi carrera, tanto en el Barça como en la selección. Me gusta tener el balón, es un jugador que domina mucho el pase corto, el pase largo, tiene último pase, difícilmente pierde el balón, futbolista de mucho, mucho, mucho nivel.